Ya lo puse Ya está No sé si ustedes van a notar a la gente, pero ya Por si les quieres decir que ya lo... Que ya pasó A ver, y estamos también de este lado con nuestros amigos que se están Que se están anotando Ya está entrando la gente ¿Cómo están todos? Muy bien Está entrando la gente, muy bien Vénganse ya al Monumento de la Revolución Está muy lindo, el día excelente Vengan, aprovechen Que se pueden ganar un boleto de hoy para el día sábado Es increíble Todos queremos ir a ver a los Nets Buen partido se viene Nets contra Kito, así que ya vengas al Monumento de la Revolución Mucha gente, ahí tenemos el aro Uno de 50 metros Quiero tirar, a lo mejor ahorita me da la chance de tirar Va a tirar Jiménez Va a tirar Muy bien Ok, va Levanten la mano, ¿quién quiere boletos? ¿Quién dijo yo? No los veo, no los escucho ¿Quién quiere boletos? ¿Quién quiere boletos de la NBA? ¡Yo! ¡Yo! Yo también quiero los míos ¿Qué tenemos que hacer para los boletos? Espera, aquí está la canasta Es una canasta enorme, no está tan difícil de tirar El problema es que el tiro es desde allá Imposición Imposición, ya lo sabe Muy sencillo No Bueno, desde ahí Entonces, si es un poco complicado Pero no imposible Ya hay varios que ya se ganaron su boleto Así que vénganse al Monumento de la Revolución Para que se lleven su boleto Miren, hay mucha gente formada Pero esto está súper rápido Oh, también lo pueden hacer por internet Métanse al Twitter Métanse al Twitter de NBA MX Y desde ahí pueden hacer su tiro Pero es mejor que vengan ¿Quién está cerca de aquí del centro? ¿Quién está aquí en la Ciudad de México? Vénganse para acá ¿Sí me escuchan bien? Bueno, ahí está la cola de la gente Toda esa gente que está formada Tiene la oportunidad de llevarse un boleto Para ir el sábado a este partidazo Entre Heat de Miami y los Nets de Blue Mañana ya arranca Ya se siente la NBA en México Desde hace unos días Ayer estuvo increíble también Toda esta vuelta que estuvimos dando Por el Turibus, por esta ciudad Con Glenn Rice Y ahora es donde se pueden llevar boletos Y hoy también el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera También ya dio como el banderazo Para estos juegos Que va a empezar el día de mañana En la Arena Ciudad de México Si no tienen boletos Ya saben Vénganse ahorita Por el suyo Y tiene otra Bien, yeah En este momento Que voy a poner la Kiska Con ella Y el público es Agarga este momento Grita 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 el otro 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 Ok Ya me regañó Facebook Dejando rotando la cámara Mando besos Tony te mando un beso Julián te mando un beso Estamos aquí esperándolos Si están cerca del centro Si están cerca de las De Si están en la Ciudad de México Oye, no hay tanto tráfico Entonces se pueden venir Se pueden ganar un boleto Para el partido del sábado Nada más tirando Este Imposible shot Vean Esa es la canasta Está muy grande esta canasta Está difícil porque la tienen que tirar Desde 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 arriba 50 metros 50 metros 50 metros para tirar Pero ya ha habido varios Que ya 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 se ganaron los boletos Que ya hicieron su canasta Si consiguen shot Entonces también ustedes lo pueden hacer ¿No? Así que vénganse La cola ya no está tan grande No sé si tienen oportunidad de venirse De ganarse unos boletos Para el sábado Seguramente no tienen nada que hacer el sábado Así que ya saben Aquí los estamos esperando Está rico el día Calorcito rico Tampoco está el sol tan fuerte Saludos a todos los que están entrando Me dice uno Pareces tonta ¿Qué crees? Que solo parezco Ay, perdón, perdón Que no tengo que rotar Solo para Ahí está La fila No está todavía tan grande Se pueden llevar Un boleto También todo lo pueden hacer Por internet Si están ahorita en internet Métanse al twitter De NBA MX NBAMEX Perdón Arroba NBAMEX Y lo único que tienen que hacer Es poner el hashtag Hashtag NBAA Imposibleshot Y Este es mi tiro Y con eso Ya entran A participar Por un Por un shot Alguien más lo tira Y a lo mejor Se lo puede ganar Desde su casa Así que entran Desde ahorita Al twitter De NBA Ay, se me cae De que les traer A los jugadores De NBA NBAA MEX El twitter NBAA MEX Nos vamos arriba Nos vamos arriba Ya Después estamos en el ambiente Vénganse ya En este instante Al monumento a la revolución Estamos esperando ya A la gente de la NBA También que ya va a venir Para acá Y pues aquí Nos estamos esperando No se que esperan No se que esperan No se estamos esperando Métanse a twitter Vénganse al monumento a la revolución Hoy no hay tanto tráfico Este el día es súper rico No se frío No se toco calor Se pueden llevar boletos Para el sábado Ir a ver a los Nets Contraje Ya mañana Arrancan estos juegos Aquí en la ciudad de México Con un juegazazazazo Thunder Contra los Nets De Brooklyn Viene el MVP Viene Westbrook Que mucho lo queremos ver Así que mañana Ya estaremos viéndolo Y si usted no tiene boleto Puede tener la oportunidad De ir el sábado Así que vénganse para acá Vénganse al monumento a la revolución Para ver si se ganan Sus boletos Y llevan a su novia O llevan a su amigo Está increíble Un tío desde aquí Sí, un tío desde aquí Sí Escuchame Impossible 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 Ahí está A ver qué hacen Corro peligro de vida Vamos a ver Que las cámaras Se han perdido En este momento En este tiro Que va a realizar Aquí este jugador De las cap Está nervioso Carlos No le contesto Me pagan Mucho Uno para adelante Y uno para atrás ¿Cuál va a ser El de para adelante Hay gente que está pasando Y que ya se está formando Y que ya va a tener la oportunidad De ganarse Estos boletos Para irse el sábado Ahí está De hecho Me dan miedo Que me vayan a caer Los pelotazos En la cabeza No le llegó Mucho miedo Ok Ahí va la cola Vamos a ver Vamos a ver El segundo tiro Ahí le está la cola De toda la gente Y están empezando A calentar Para que empiece Esto Les digo Que ya hay mucha gente Que Mucha gente Que ya se llevó boletos Entonces ustedes también Tienen la oportunidad De llevarse boletos Para Para el juego Del sábado Para venir a ver Los Nets de Brooklyn Alquite Miami Así que vénganse corriendo Aquí presentado Por Nike En el Monumento a la Revolución Monumento a la Revolución Métanse al Twitter NBAMEX Háganlo desde el Twitter Háganlo desde acá Vénganse ahora mismo Monumento a la Revolución Yo aquí los espero Aquí Paradita Me voy a quedar esperándolos Monumento a la Revolución Vengan por sus boletos Y ya estamos A nada A nada Para estos pueblos De la Ciudad de México De la NBA Qué emoción Les mando besos Y aquí los espero No tienen tiempo Corran Vénganse por acá Ahí están las cámaras No te pongo nerviosas Ahí está el público Y el público grita en este momento ¡Suscríbete al canal!